muy buenas compras bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar si se puede o no hackear clash royale bueno en primer lugar les voy a decir de que no hay cosas que no se pueda hackear si sos un hacker experto de esos de anónimos o de esas cosas vas a poder hackear y lo que se te ocurra pero no es correcto la verdad no andan haciendo eso no andan intentando pero bueno si vos no tienes conocimientos de programación o de base de datos o de algunas de esas cosas que sirven para que vos puedas entrar a la base de supercell porque clash royale no vas a poder hackear desde tu teléfono y solo hackeando tu cuenta desde ahí vas a tener que entrar a la base de datos de supercell con una cuenta de administrador o de editor para que vengas y puedas cambiarte el número de web de gemas ahí poderte poner y todas las que querás pero cómo vas a hacer una base de datos que esté ubicada en finlandia y de supercell pero lo primero que va a pasar es que te van a detectar y lo primero que tienes que hacer es sacar la cuenta el usuario la contraseña de la administrador o de un editor o alguien que tenga permiso de administrador también para poder modificarse pero por qué tienes que hacer eso porque si vos logras hackear tu cuenta desde tu teléfono y por lograr mandar los datos hacia el servidor y el servidor ve que se cambian sin ningún permiso de administrador tu cuenta automáticamente va a ser baneada por el algoritmo que ellos han colocado ahí que si alguien se pasa de algo o ves que algo está saliendo mal o algo no está así en lo correcto o un error tienen y te van a banear y por eso es que no puedes hacer un hackeo desde tu teléfono y hay mucha gente que vienen y te ponen ahí en youtube que vas a poder hackear haciendo esto esto este el otro pero no y a veces te dejan un link o en facebook hay link donde te dicen que pongas tu nombre y la contraseña de tu cuenta de google o de iphone o de itunes no sé y venís la pones y qué pasa tu cuenta robada imagín tienes trajeta de crédito vinculada te roban de información de trajeta de crédito y te pueden robar hasta el dinero y pues por eso manden poniendo cuentas así en en las en las páginas esas porque esto lo que van a hacer es que van a perder su cuenta o algo así y ellos lo que hacen es vender las cuentas a gente que les interesa y por internet hay páginas que se dedican a la venta de cuentas así de de clash royale y la gente las puede comprar así mandando por paypal y todo eso por eso no anden poniendo su cuenta en cosas así y pues la verdad si ustedes modifican eso como les dije el algoritmo lo va a detectar y lo va a banear así que por favor no lo anden haciendo no anden intentando eso porque puede que pierden su cuenta para siempre y ya no puedan volver a ingresar al juego y pues mi opinión personal para este tema es que a mí en lo personal no me gusta hackear los juegos porque siento que ya no tiene gracia no tiene chiste jugar porque ya no es tú ya no has logrado esos juegos ahí con tu esfuerzo ni nada de eso y pues si ustedes me pueden comentar ahí que les parece que si creen que hackear un juego es bueno o es malo o qué le parece a ustedes adquirir un juego si creen que es correcto todavía le siguen teniendo chistes porque hay aplicaciones que pueden imitar a clash royale como aplicaciones desarrolladores que otra gente la hace así y le escopea todo exactamente y se ve igualito y pueden poner cosas infinitas alixen infinito pero no va a ser clash royale esta va a ser otras otro servidor que está alojado en otro lado que no es el juego propio y pues gente hasta aquí llegó el vídeo ahora espero les haya gustado y por favor comenten lo que les dije que qué les parece hackear los juegos y por favor suscríbanse al canal y ahora no les traje gameplay porque tengo unos problemas incomitables y espero les haya gustado por favor suscríbanse y denle a like nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós hasta el próximo vídeo y pues ya voy a tener una computadora nueva y les voy a traer vídeos de mejor calidad adiós